La Comisión Mixta de Constitución el día de hoy ha concluido con la evaluación la evaluación de méritos de 16 postulantes a defensor del pueblo o sea que hoy son 16 quienes están pasando a la siguiente fase esta es la fase de las entrevistas entonces ha dicho que faltando 48 horas se le va a comunicar para las entrevistas a cada uno de los postulantes las preguntas que lo van a realizar esto sería pedido a la Universidad Boliviana para que alcancen pues las preguntas que se irán a preguntar a cada uno de los postulantes los nombres de los 16 postulantes se van a publicar respecto en cada una pues de las páginas en las páginas oficiales de la Comisión Mixta de Constitución entonces son 16 ya, 16 quienes hoy están en carrera la verdad que cualquiera podría ser el próximo defensor del pueblo de Bolivia estamos informando a la población boliviana que la Comisión Mixta ha debido su trabajo debido su trabajo de méritos consecuentemente tenemos el siguiente resultado de las 66 que ha revisado 16 personas cumplen con la evaluación de más criterios cita postulantes no cumplen con la evaluación de más deserios exigidos por la convocatoria consecuentemente son 16 postulantes que pasan a las entrevistas de las entrevistas ya vamos a generar la lista porque para mañana tenemos todavía estamos en plazo de acuerdo al cronograma de lunes a viernes entonces nosotros tenemos que publicar formalmente y oficialmente formalmente y oficialmente en las institucionales de presidencia de la Cámara de Senadores diputados de los postulantes habilitados para las entrevistas el día de mañana el día de mañana también comunicar al 38 horas a cada uno de los postulantes para que se presenten a la entrevista correspondiente consecuentemente tienen que consecuentemente tienen que constituirse aquí a la Ciudad de la Revolución donde ha estado funcionando y está funcionando la Comisión Ministra de Constitución Se decía que para la elaboración de preguntas y las entrevistas ¿Cómo está la conformación de las entrevistas? Bueno ya antes de ingresar a la fase de las entrevistas hemos remitido dando al CUV al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para que nos puedan ayudar con un conjunto de preguntas una batería de preguntas con relación al conocimiento de la Constitución Política del Estado normativa de derechos humanos de carácter internacional dos normativa del defensor del pueblo conocimientos sobre principios y procedimientos procedimientos de defensa y protección de los derechos humanos sobre estos tres criterios tienen que trabajar así como la Comisión Mixta de Constitución el día lunes va a reinstalar y vamos a elaborar preguntas cuidando siempre de la seguridad esto es importante la objetividad la transparencia la transparencia de nuestros actos es muy importante pero también hay que asegurar en esta etapa la confiabilidad y eso pasa por la seguridad tanto en la tanto en la el postulante y la pregunta que salga ya va a ser desechada para que no exista ninguna repetición Sí, el postulante habilitado en la etapa de entrevista al momento de sacar una pregunta responder y esa pregunta ya no puede ser nuevamente el siguiente postulante va a reponer reponer de la batería o de las preguntas que vamos a tener para ello ¿Cuánto tiempo va a tener cada postulante? Estamos previendo entre 20 a 25 minutos un poco también puede extenderse va a depender mucho la naturaleza de la dinámica del trabajo de estas entrevistas Por último ¿Cuándo? Entrevistas Por último ¿Cuándo? ¿En qué hora que se reinstalan? Lunes estamos convocados Lunes estamos convocados a las 9 de la mañana para pero nosotros estamos en plazo continuar el equipo operativo entre mañana y pasado porque la sesión la sesión es por tiempo y materia solo que decretamos cuartos intermedios para darnos un listo